La Asociación Andajes presenta El Gran Cortamonte Arbolazo 2019 Mes del amor, mes de los carnavales Sábado 16 de febrero en la casa de los andajinos Andajinos, cuéntanos de mi corazón Guitarras, melodías de andajes toda la noche Domingo 17 de febrero en el Centro Social Corbanqui Avenida Universitaria 9921, La Alborada Comas En escena, al rey Sosimo Sacramento Los super chéveres de Yarukaya Guitarras, nueva generación y andajes Más artistas, más sorpresas Invitan los padrinos Patricio Espada y Mami Bernabé Sábado 16 de febrero en el local Andaje Domingo 17 en el Corbanqui En la animación Mayuyo El Carnaval de Andajes El Carnaval más grande ¡Sóloh! ¡Papá y arahá!